Voy a explicaros cómo freír unos buñuelos de calabaza y canela. Lo único que pretendo es explicaros que me voy a auxiliar de dos cucharas, con la segunda cuchara lo que hago es empujar la masa hacia el interior del aceite con la finalidad de que la masa adquiera forma de un pequeño buñuelo, si no totalmente esférico, si por lo menos que tenga una forma más o menos bonita o estética. Si lo echáramos de golpe nos puede adquirir una forma alargada. Yo al menos de esta forma parece que funciona. Otro aspecto a tener en cuenta, otra circunstancia a tener en cuenta es la temperatura del aceite, que debemos poner en la pitocerámica una temperatura en el número 5. No excesiva temperatura, sino lo que nos va a ocurrir es que se nos van a poner completamente en los buñuelos. Ahora simplemente lo que voy a hacer es con una espumadera, auxiliándome de la espumadera, voy a ir girando suavemente y ya veis que van a ir cogiendo poquito a poco, este discriminado me lo quito por aquí, pues van a ir adquiriendo ese color doradito, que es lo que pretendemos. Para finalizar lo que haremos será rebozarlos en azúcar y canela, que la habremos mezclado a nuestro gusto. Son ricos, yo ya los he probado, y María también, y bueno, es una opción interesante en este tiempo en el que las calabazas están en temporada y son ricas, ¿no? Para hacer muchas cosas en la cocina. Muy bien, pues lo dejamos aquí y os animo a probar este plato que tenéis, repito, en el blog de la cocina de mi abuelo, de mi compañera Rocío, quien tuve la satisfacción de conocer en Santiago. Gracias.